Hola amiguitos de StumbleGuys, hoy soy la sirenita en este juego, pero antes te informo porque habrás visto que hoy se ha actualizado StumbleGuys y ya sale en el icono del juego lo de la Barbie, esto es porque mañana jueves 3 de julio hasta el martes 25 de julio tenemos un nuevo evento el evento de Barbie Malibu Mayhem, en el que tendremos que coleccionar los Barbie Tokens para poder canjear por un emoticono o por los aspectos que aquí atrás os dejo lo que van a costar cada uno, tenemos la Barbie brillante que son los míticos y luego si los coleccionas todos podrás conseguir la Barbie Fanguy que es un Stampler especial, así que que más podemos pedir, es que de verdad estoy emocionada porque empiece ya este evento nuevo en el que jugaremos el nuevo mapa de Barbie Beach Bash, así que ya dicho todo esto para que te estés informado y atento para conseguirlo voy a entrar en los torneos, lo del evento lo tendremos aquí en eventos y ahora entro a los torneos porque como veis estoy a puntísimo de llegar a la sirenita y hoy quiero ser la sirenita en Stamberg Ice, tengo 7870 medallas de estas, necesito 8005 si he hecho una partida y llego a la última ronda la conseguimos así que vamos a darle que necesito ya esa skin mítica que me encanta recuerda que ya puedes utilizar el código JACE en la tienda de Stamberg Ice para apoyarme y vamonos con la primera ronda oye que tenía yo un poco de nostalgia y me he puesto a este dragón rojo de fuego que era de los primeros especiales que había en el fuego y me acuerdo lo que me costó conseguirlo pero de verdad o sea súper emocionada mi primer especial fue el ninja azul, dime en comentarios cuál fue el tuyo porque es que yo lo recuerdo aquello porque claro es que solamente estaba el dragón, el ninja azul y el samurai verde, es que solo estaban esas y ah y el... había otro, el esqueleto dorado, eran cuatro solamente, es que ahora hay muchísimos pero es que antes solo eran cuatro de verdad o sea y este fue el que más me costó conseguir y era mi favorito porque es que me encanta, os lo digo de verdad así que tenía un poco de nostalgia y me lo he puesto para terminar esta última partida de Block Dash legendario para desbloquear a mi sirenita y con la sirenita voy a empezar a hacer el evento de Barbie a ver si consigo todos los aspectos, espero que sí porque bueno yo desde pequeña he sido súper fan de las Barbies siempre he tenido Barbies, siempre he jugado con Barbies y me encanta esta colaboración además de que ya mismo sale la película y pienso ir a verla, o sea es que pienso ir a verla bueno venga vamos a terminar, ya estamos en la segunda ronda, hay que llegar sí o sí a la tercera porque si no, no desbloqueamos a la sirenita que por cierto la sirenita sí que fui a verla al cine hace poco y la verdad que la película está muy bonita y hoy voy a ser yo la sirenita pero dentro de StumbleGuys, toma ya es que me encanta esos skins tan chulas que se parecen pues a otras cosas de la vida real pues la sirenita, ayer que jugamos con Patricio porque es que me diréis que no es Patricio por Dios si es que es igual y todo eso y es que también vi a Anita Gominola dentro de StumbleGuys y otras coñecillas más que ya os iré trayendo así que todo el mundo suscrito y atento al canal para seguir viendo esos videos tan divertidos que hago, me he quemado sola tío, o sea estoy ahí hablando y voy y me tiro al fuego, bueno en fin hola soy Jess y me gusta tirarme al fuego sola y quemarme y no conseguir a la sirenita en la primera partida ahora voy a tener que echar otra, es que de verdad yo no tengo remedio amiguitos, vosotros esto no lo hagáis porque perdéis gemas pero yo me voy a tirar al fuego ¿por qué? pues porque yo he venido a ser la sirenita, no estar aquí haciendo el torneo 10000 veces así que aquí estamos, me quemo, pierdo 20 gemillas pero ya he conseguido los puntos suficientes para tener a la sirenita que encima salía y ya, o sea mira, mira que bonita es por favor le voy a dar a reclamar, aquí falta como que se te abra como cuando te toca un stumbler en una ruleta pues que se abriera así pero bueno voy a activarla y ahora sí vamos a hacer la sirenita es mi cuarto mítico, mi cuarto mítico, o sea está preciosa ahí hay algo raro porque la cola la mete debajo del suelo, vamos a pensar que es agua pero o sea puede estar más chulísima, puede ser más bonita esta mítica soy la sirenita en Stumbler Guys así que vamos a jugar a ver que guapita nos sale para la sirenita, espero que sea uno que le quede bien y me he puesto unas pisadas de burbujitas porque eso sí que le pega o sea llevar unas burbujitas está guapísimo vale, ha salido esta no le pega mucho pero vamos a intentar llegar a la mitad los primerísimos y bueno como ya he terminado el torneo, tranquilidad hasta mañana que empieza el evento de Barbie que tengo que completarlo pero sí o sí ¿estáis viendo mis pisadas de burbujitas? o sea estoy súper contenta de tener la sirenita y esas pisadas de burbujitas o sea me ha quedado precioso, está guapísima de verdad bueno creo que voy a llegar aquí la primera a ver si me sale esto que últimamente siempre me caigo vale me ha salido y que ganas también de que llegue la pelota a Stumbler Guys de verdad creo que eso será en el próximo pase así que os voy a traer un vídeo con la beta haciendo algunos pro tips con la pelota para que sepáis cómo hacerlos antes de que llegue ay tío pero si esta es casi la misma o sea es que es igual, qué feo es que es igual pero de otra forma bueno aquí sí que se le ve la cola cuando se mete como debajo del suelo sí que se ve como así un poco más transparente pero sí que se ve, no es como cuando la vemos fuera que desaparece totalmente la cola en el suelo no, ahora sí que se ve vale cuidado, cuidado sirenita por favor no quiero que te conviertas en un pescado vale vamos bien, vamos bien corre, 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 corre a ver cuál me sale de última espero que sea alguna chula la del agua por ejemplo para la sirenita creo que le va a venir súper guay la del agua es que no sé yo he pensado que iba a ser esa porque le pega la sirenita y por cierto aquí os veo mañana en mi directo haciendo un torneo de Stamberg Ice de Block Dash que os va a encantar de verdad así que espero veros a todos son todos los jueves a las 2 así que apúntatelo para no perdértelo ¿vale? a las 2, a las 2 de hora española ¿vale? porque bueno pues si me veis desde otro país pues será otra hora pero bueno ya lo sabéis vosotros apuntaroslo y nos vemos en el torneo que va a estar súper divertido el de mañana es de Block Dash lo que os gusta a vosotros así que ya lo sabéis espero veros a todos y a jugar súper divertido el torneo y acompañar a vosotros que mejor eh vale venga sirenita por favor ay por dios que leche se está dando pero bueno creo que llegamos los primerísimos toma ya la coronita con la pero ese eso del final ha sido como nuevo ¿no? toma toma corona te digo que sí 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 la tierra está en peligro y sólo los héroes mejor preparados podrán salvarla el Team and Yes emprenderá un turbulento viaje contra reloj para recuperar las 5 gemas y evitar que el mundo caiga preso del temible devorador de mundos ¿conseguirá salvar el planeta? descúbrelo en la aventura más loca del Team and Yes ¡Ya a la venta!